¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo este vídeo para anunciaros el lanzamiento de mi nuevo curso, el nuevo curso que he creado, que es para crear páginas web con productos de afiliación de Amazon. ¿Cómo aprenderlo? Lo que se le llama un TSA, pero realmente es de este año, del 2020. Todas las novedades y todas las cosas que han ocurrido. Realmente para los que ya me conocéis, tenemos aquí un curso gratuito en YouTube que, como veis, ha tenido un alcance de más de 10.000 visualizaciones, que es el curso de Orbital. Bien, esto está hecho hace dos años y tenía 17 vídeos. Ahora lo que os voy a presentar es este curso. Este curso está ya modernizado, está hecho ahora mismo, en el 2020, y resulta que ya integra lo que es las nuevas herramientas como Gutenberg. ¿Vale? Es la plantilla Orbital más Gutenberg. La verdad es que es alucinante y antes he dicho que en el canal de YouTube había 17 vídeos. Bien, pues en este alcanzan los 40 vídeos el tutorial. Si realmente quieres aprender a hacer páginas web, no te puedes perder este fantástico curso. Y la verdad es que el precio está increíble. Os traigo una oferta de lanzamiento, porque este curso puede llegar a costar mil euros. Perdón, perdón, me he equivocado. ¿200? No, no, 200 no. En oferta de lanzamiento, entrar a la zona premium, porque está en la zona premium de Miguel Mart, os va a costar simplemente hasta finales de agosto 16 euros. Sí, sí, 16 euros entrar en la zona premium para disfrutar de este curso. Además, como podéis ver, no solamente en la zona premium hay este curso, sino que hay todo lo que necesitáis para hacerlo. O sea que vais a tener plantillas, plugins y todo. Ya me entendéis lo que hay dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente con 16 euros en oferta, porque cuando acabe la oferta en septiembre va a costar seguramente que 29 euros, que tampoco es mucho dinero, para entrar lo vais a poder disfrutar. Ya os digo que podéis disfrutar de este curso, pero entrando en la zona premium. Bueno, si queréis ver cómo es el capítulo número uno, porque si lógicamente no estáis en la zona premium, no os va a dejar ver el vídeo, os voy a dejar el primer vídeo de presentación directamente a continuación. Recordad que solamente la oferta de lanzamiento va a costar 16 euros el primer mes y luego 4 euros el resto de meses que queráis estar. Os podéis quitar cuando queráis. Si tenéis alguna pregunta, me la hacéis llegar directamente en el formulario de contacto de aquí, de la misma zona premium. Aquí abajo me dejáis lo que queráis preguntarme. Bueno, os dejo aquí la tarjeta para venir aquí directamente a la zona premium. Y chicos, ya sabéis que podéis disfrutar de este pedazo de curso. Un montón de horas, casi 40 vídeos y un montón de material que podéis descargar en las mismas lecciones. Bueno chicos, pues nada, os espero aquí y ahora os dejo con el primer vídeo presentación, que es el número uno del curso. Venga, vamos allá. ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que no es un vídeo como tal, es un curso. Os traigo un curso para poder crear páginas web con la plantilla Orbital Theme en WordPress y además con el nuevo sistema Gutenberg, que es el que trae el nuevo WordPress 5.0. En este curso vamos a aprender a crear un sitio web para la afiliación en Amazon, que os voy a enseñar cómo darte de alta, cómo te pueden aprobar en este sitio de Amazon para tener todos los sitios que tú quieras y vamos a automatizar, como veis, con productos automáticos, con precios automáticos y todo automatizado directamente desde Amazon. Vamos a verlo, vamos a hacer categorías, vamos a poner textos, un montón de textos, os enseñaré dónde compro yo los textos y además voy a enseñaros cómo integrar la ley de protección de datos, la integración con Google Analytics y la integración con el Search Console, de forma que como veis lo vamos a trabajar casi todo. Va a estar interesantísimo. Vamos a trabajar también lo que son las categorías y las subcategorías en formato silo. Vamos a colgar directamente entradas, directamente de subcategorías. O sea, que como veis, no os lo perdáis. Va a estar interesantísimo todo esto, ¿veis? Aquí tenemos artículos que dependen de una subcategoría. Todos estos detalles y trucos, con esto vamos a aprender a hacer no sólo una página web, sino una flota entera. Podéis hacer los que queráis, porque yo os enseñaré a cómo clonar directamente una web que ya esté casi terminada para luego trabajar con diferentes productos. O sea, que si os interesa, vamos a empezar este fantástico curso. ¡Vamos allá!